muy buenas como estamos bueno ya volvemos a estar por aquí en mi canal de youtube lo natural es tener salud y bueno seguimos abordando el tema de la menopausia porque si de algo me estoy dando cuenta últimamente es que cada vez hay más mujeres que se preocupan por cuidarse durante esta época de la vida que quizás están llegando a ella de forma prematura como fue mi caso o por lo que sea están sintiendo que hay más sintomatología de la que creían que tendrían y se quieren vivir esta época con plenitud o quieren prepararse antes de llegar a ella que sería como lo óptimo así que nada por eso creo que es importante como divulgar sobre este tema ayudaros a tener herramientas naturales y por ello seguimos hablando de la menopausia así que nada hoy vamos a hablar un poco del papel del hígado en relación al bienestar en la menopausia porque bueno nuestra depuración es algo imprescindible para gozar de salud pero es que no sólo se trata de depurar todo lo que hace el hígado el hígado tiene más de 80 funciones diferentes en relación a nuestro organismo nuestra salud así que es clave que este órgano funcione bien que lo cuidemos bien porque de ello también dependerá mucho de nuestra sintomatología porque qué relación tiene el hígado con nuestro bienestar durante la menopausia pues mirad primero el hígado aparte de eliminar toxinas elimina muchísimas otras cosas entre ellas elimina también hormonas de acuerdo nuestras hormonas acaban llegando al hígado y hay como conductos o embudos especiales que se encargan de la eliminación hormonal en algún vídeo lo hemos comentado pero a veces lo que pasa durante la menopausia es que hay un descenso de estrógenos y progesterona pero esta bajada no es igual la progesterona baja más rápido y los estrógenos bajan menos rápido porque porque estrógenos generamos también en nuestra grasita estrógenos podemos ingerir los podemos tomarlos desde otras vías de acuerdo la progesterona es mucho más complejo entonces normal que hay un descenso más rápido progesterona que estrógenos y este desequilibrio estrógenos y progesterona que puede pasar también durante nuestra edad fértil puede provocar mucha sintomatología por ello cuando estimulamos al hígado a que elimine de forma correcta los estrógenos estamos ayudando en este equilibrio hormonal durante la menopausia vale muchas diréis bueno yo no quiero eliminar estrógenos ya tengo pocos pues por favor que no se eliminen no pero en realidad necesitamos este equilibrio hormonal y que se eliminen no queremos estrógenos reciclados queremos los que nos toca en esta fase que sean los que tocan y los otros que se eliminen porque no queremos estrógenos de segunda o estrógenos reciclados entonces al hígado lo tenemos que cuidar por esta parte de acuerdo segundo porque una de las cosas que pasa durante la menopausia es que la circulación tampoco es la más óptima entonces una de las cosas que podemos hacer es ayudar a que la circulación mejore sobre todo la microcirculación para que las mocosas estén bien irrigadas para que nuestro cerebro esté bien irrigado y haya menos sequedad nuestro cerebro no esté con una sensación constante de falta de nutrientes y energía y por eso no haya tantos síntomas vasomotores y por ello no queremos tener un montón de toxinas que dificulten nuestra 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 circulación por ello también necesitamos un hígado que limpio y bien y elimine bien nuestras toxinas de acuerdo y tercero porque un ambiente muy intoxicados un ambiente inflamado y una inflamación no nos conviene para nada una inflamación crónica durante nuestra vida pues que tampoco nos conviene menos en la menopausia donde esta inflamación se puede sumar a la resistencia a la insulina a los problemas de sueño etcétera 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 por lo tanto necesitamos un hígado que limpie bien y cómo podemos ayudarlo a eliminar pues bien aquí os voy a compartir mi mantra que siempre es antes de limpiar mejor no ensuciar de acuerdo esto es súper importante entonces antes que hacer el mega detox irme de retiro de no sé qué hacer un pack de zumos de no sé cuantos lo principal es evitar aquello que nos ensucia vale empecemos por mirar si vamos bien al baño cada día si hacemos y tomamos una correcta hidratación bebemos entre 6 8 vasos al día de agua si estamos comiendo correctamente o estamos llenando nuestro intestino de procesados de azúcares de grasas trans que van a estar ensuciando constantemente a mi hígado si tomo alcohol de forma regular si fumo vale si estoy siempre en ambientes contaminados y nunca voy a la naturaleza desintoxicarme si me lleno de cosmética convencional y estoy llena de tóxicos que entran por la cosmética vale es muy importante primero eliminar y luego ya vamos a entrar a prácticas que lo ayuden no la primera práctica que os voy a recomendar para ayudar a nuestro hígado aparte de la hidratación que ya lo ha compartido antes es el ejercicio físico soy muy pesada con ello ya lo sabéis pero es que es clave cuando yo hago ejercicio físico movilizo toxinas sudo respiro y esto es muy importante porque mucha gran parte de la toxicidad la eliminamos respirando entonces respiración deporte son claves para eliminar toxinas de acuerdo después buen cuidado de nuestra microbiota también soy muy pesada con ello pero si nuestra microbiota no está bien tendremos mucha generación de toxinas por parte de bacterias y otros bichitos que pueden formar sustancias poco agradables y poco saludables que van a ir directo por sistema porta hacia el hígado que son como nuestras cloacas y por lo tanto nos estaremos auto intoxicando internamente y segundo porque todas estas bacterias poco amigables van a estar agujereando nuestro intestino y haciendo que hay agujeros por donde pasan un montón de toxinas que no deberían pasar de acuerdo necesitamos tener una microbiota saludable de hecho varios vídeos hablando de ella los puedes recuperar también en instagram tengo un montón así que podéis ver cositas que os he ido explicando sobre ello tercero podemos ayudarnos de nuestra madre naturaleza y un montón de plantas que nos ayudan a estimular la función hepática por ejemplo cuáles son mis favoritas vale que podéis tomar en infusión o en extracto de vez en cuando ir cambiando no tomar siempre la misma el cardomariano por ejemplo lo súper recomiendo antiinflamatorio de hígado regenerador hepático depurativo por ejemplo el boldo que también ayuda a la vesícula biliar es una de mis plantas favoritas hasta mi perrito se llama así así que entenderéis que me gusta mucho la alcachofera que cuando empiece la época importantísimo guardar ese caldito con el que hemos hervido las alcachofas vale para tomárnoslo la bardana todo esto son ayuditas que nos pueden venir genial para estimular al hígado en su funcionamiento pero la clave es todo lo anterior que hemos venido comentando vale y para la eliminación hormonal en concreto por el hígado nos va a venir muy muy bien a las vitaminas del grupo b b6 b9 y b12 es interesante que miréis con vuestro médico de cabecera en analítica como tenéis la homocisteína vale si tenéis en niveles elevados de homocisteína es importante que os suplementéis con estas tres vitaminas y si no pues tomar estas tres vitaminas de forma abundante en alimentos como la hoja verde podéis tomar pues todos los alimentos de forma integral y a nivel de b12 pues si sois veganos o vegetarianos suplementación y si sois personas omnívoras una correcta aporte de proteínas si tenéis más de 50 años os recomiendo que os miréis muy bien b12 y homocisteína porque es probable que esta vitamina floje ya que con la edad perdemos la capacidad de absorberla correctamente porque no se une bien a su transportador de acuerdo también importante para esta vía de eliminación hormonal el magnesio también hoja verde frutos secos vale y también nos va muy bien para esta regulación hormonal en nuestro hígado para protegerlo también de sus de sus de sus oxidantes de los radicales libres un vasito de té al día kukicha vale que es un té japonés un poco diferente al té verde normal que puede proteger al hígado de sus radicales libres que se forman mucho durante la eliminación y además ayuda mucho la regularidad hormonal en menopausia y también en otras épocas de la vida de la mujer vale así que ya veis cuidar el hígado es fundamental espero que os pongáis a ello y recordad antes de limpiar mejor no ensuciar y nada recordaros que el 3 de noviembre del 2021 a las 7 tenemos clase gratuita sobre las tres razones para no tener la menopausia espero que encontraros a todas por ahí y no os olvidéis de suscribiros vale y también de comentar cualquier cosita que tengáis nos vemos próximamente por aquí y os mando un besito y y y y y y ¡Gracias!